El no haber concretado un proyecto que permitiría devolver el agua sustraída durante 55 años ha ocasionado a la fecha el aumento progresivo de la salinidad en los pozos del valle, aumentando los costos y reduciendo su capacidad de producción agrícola en hasta un 40%, lo cual los ha llevado a una situación no solo grave, sino insostenible. Considerando que de la planta del naranjo que se estira al mar entre 500 a 700 litros por segundo de agua plantada, se aprueba que de ese volumen se envíe al valle de Maneadero 120 litros por segundo, permitiendo con esto la rehabilitación de aproximadamente 200 hectáreas para la producción de flor o cultivos ornamentales y pastizales, lo cual generará aproximadamente 3.000 empleos. Se acuerda, instalación de un filtro de atracita para tratamiento adversario del agua de la planta del naranjo para eliminar gérmenes patógenos con una inversión de 9.18 millones de pesos, comprometiéndose con agua la gestión de estos recursos. 2. Rehabilitación y aconestamiento del emisor existente para la interconexión de la red de distribución con una inversión de 2.1 millones de pesos. 3. Adquisición de la tubería para la red de distribución de aguas, tratadas correspondientes a la primera etapa, comprometiéndose un servidor como diputado local a gestionar los recursos. Quiero mencionar que han transcurrido tan solo 105 días hábiles de este compromiso, tiempo durante el cual se han realizado mesas de trabajo y se ha concluido el proyecto ejecutivo. Por lo anterior, resalto que esto se ha logrado gracias a la sensibilidad social con que este tema se haya tratado en todos los niveles de gobierno, en el que la preocupación compartida es el apoyo de proyectos que permitan el reuso eficiente de agua en nuestro municipio de Ensenada. Por lo anterior, he convocado esta rueda de prensa con el objeto de hacerles partícipes de la entrega de un cheque por la cantidad de 888.932.35 pesos que permitirán aumentar el costo de la tubería de la red de distribución de agua tratada procedente de la planta del naranjo. Con esto, como diputado, viendo mi compromiso, con recursos de los apoyos sociales que estamos comprometidos ahora. Gracias. Gracias.